Mi vida es tu llamado dueño, tus mundos crean mi visión. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor, tu gozo y gran perdón. Tesoros me son, con sabiduría en mí. Días de estar junto a ti, entonces al ver tu paz, y el siervo dirás, me prometiste ser mi guía. Acompañando mi amor, mi fuerza eres cada día. Controla mi vida, Señor, anhelo tener tu favor, tu gozo y gran perdón. Tesoros me son, con sabiduría en mí. Días de estar junto a ti, entonces al ver tu paz, que el siervo dirás.